La mujer de 38 años recibió 16 puñaladas mientras permanecía en su habitación. La brutal agresión ocurrió en el norte de Guayaquil. En este caso la policía investiga si se trató de un intento de robo, pues el acusado es un familiar de la víctima. Diego Cuenca con la crónica. Los habitantes de Sauces 2 quedaron sorprendidos al conocer que dentro de esa vivienda un hombre agredió a una mujer con un cuchillo. De acuerdo a la versión preliminar, el agresor ingresó a la casa presuntamente con el objetivo de llevarse artefactos de una imprenta que funcionaba en ese lugar. Pero al encontrar a la mujer, el sujeto la apuñaló 16 veces. De inmediato la víctima herida pidió auxilio y logró salir al portal de su casa, donde no resistió y cayó al piso. Tiene 16 heridas en diferentes partes, las más grandes, que se donó en la cabeza y en el tórax. Los gritos de auxilio alarmaron a los habitantes de este sector del norte de Guayaquil y capturaron al agresor, quien es primo de la víctima de 38 años. Lo cogimos aquí, pues ya no lo dejamos porque la gente vino armada con fierro, con machete, con todo, entonces el tipo ya se vio que ya era imposible que se dé la fuga. El acusado fue detenido por la policía, que está verificando si presenta algún tipo de discapacidad. Dicen que el ciudadano tiene una discapacidad mental del 30%, sin embargo, como le dije, él tendrá que presentar el carnet. Además, los uniformados retuvieron al conductor de un camión que estaba en los exteriores de la vivienda. Presuntamente, iba a ser utilizado para trasladar las máquinas de la imprenta. Uno de los familiares de la víctima asegura que fue un intento de robo que habría sido planificado. El primo, que es el agresor de este hecho de sangre, ha venido con un duplicado de llaves que con anterioridad ha sacado de forma dolosa, con el ánimo de apropiarse de estos equipos. En tanto, la mujer que fue apuñalada permanece hospitalizada en una clínica privada al norte de la ciudad y su pronóstico es reservado.